Hola, vamos a hablar ahora del remedio de rescate. Es la esencia floral más conocida y también la más vendida. El remedio de rescate, como su nombre indica, permite tomar las exorciaciones rurales en tiempo de rescate. Esto es, en un momento donde hay mucha urgencia para tomarlas. Por eso, por lo que se llama también remedio de urgencia.